Si tenemos una PlayStation 2 y queremos dejar de conectarla por RCA, la antigua entrada de vídeo que llevaba las consolas de antiguas generaciones, podemos hacerlo con el adaptador AV2 HDMI. Conectaremos el cable vídeo y audio, necesitaremos el cable mini USB para alimentación. Por el otro extremo conectaremos el cable HDMI y una vez todo conectado lo conectaremos a la televisión por HDMI y el cable USB a la consola para alimentarlo. Encenderemos la consola y ya podremos disfrutar de HDMI en nuestra PlayStation 2.